Los Game Jams son públicos, las sedes son públicas, aquí en Amber también publican la invitación, entonces puedes tú también participar en los Game Jams, conoces personas dentro de la industria y yo creo que lo más importante aquí también es el networking, conocer personas. Mientras más te relaciones, más contactos y si conocen tu trabajo mucho mejor porque saben qué tal trabajas, qué tan confiable es tu trabajo en un aspecto, no porque no sea confiable, no hablo de que copias o algo, pero responsabilidad, puntualidad, tu comunicación como persona para el trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas, entonces yo sí creo que el networking es clave, clave, clave. Sí, y ya nada más para cerrar, yo creo que es importante tener ese portafolio, termina las cosas, o sea, si quieres hacer cosas pequeñas está súper bien, compruebes un concepto, pero esté terminado, o sea, no una pedacería de cosas empezadas y terminadas, entonces, pues eso, o sea, conéctate, platica con personas, crea proyectos tuyos, sean pequeños, pero que estén terminados. Sí, aviéntate ahí a los game jams, en serio, creo que es la mejor forma en la que puedes entrar, o sea, github es súper importante, pero creo que el networking es más importante y entonces, creo yo, si no estás dentro de la industria, lo mejor que puedes hacer es ir al game jam. Sí. Ok. Ok. Nos quedan 10 minutos. Ah, 10 minutos. Ah, yo le di como 0, y yo, ah, bueno, adiós, chao. Nos vemos. Ok, nos quedan 10 minutos. Si no hay más preguntas, entonces, no hay preguntas. Ok, dale, pues entonces, yo tengo otra, no pregunta, pero un último tema, ya para cerrar, creo que nos alcanzan los 10 minutos. Ok, ok, ¿qué quieres hacer? O sea, ahorita que estás trabajando en poner las bases, ¿cuáles son tus próximos pasos en tu rol? Ok, aquí, no solo en la industria, digo, en Amber, sino, ¿qué quieres tú hacer para llegar a tu misión, que es dejar tu huellita y abrir un poquito más la industria? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quieres seguir haciéndolo hasta alcanzar ese objetivo? Gracias.